El viernes pasado Y a Jeremías Ponce también lo tuvimos Y a Jeremías Ponce, que pelea, empezó muy bien Jeremías Ponce Pero los golpes de este Boricua son brutales Ebro, son brutales Tú lo decías, este es el tipo que más duro pega En las 140 libras por encima De Regis Progreis, en la opinión de Ebro Yo creo que estoy de acuerdo con él Ebro, intercambiar con este tipo es ir A suicidarse literalmente Oye, Eduardo ¿Qué habrán sentido en la esquina de Jeremías Ponce Para que en el quinto round Diga, no, no salimos al sexto No salimos, porque Si te pones a pensar Fuera de la jaula Fuera del ring Sí, es verdad que Le había propinado un knockdown a Ponce El Boricua, pero no parecía un knockdown Tan potente Porque Jeremías se levantó De forma bastante rápida Y parecía que Jeremías estaba en condiciones De continuar el combate Pero tiene que haber pasado algo en esa esquina Que ese entrenador vio algo Que Ponce no puso ningún tipo de resistencia Para no salir a pelear en el sexto asalto Y siento yo que lo que ellos sintieron Es que el poder de los golpes de Matías Es tan grande Que de haber continuado El daño hubiera sido catastrófico Para el argentino Bueno, fíjate tú Ellos están previendo Que lo que viene es una avalancha Porque han sentido Han sentido Si tú ves los primeros dos rounds Ponce salió A comerse A Matías Salió a comerse Matías Salió a comerse Matías Matías aguantó bien Para tu vea lo que es la buena defensa Aguantó bien También la barbilla No aguantó bien Y después poco a poco Fíjate que era Matías tiró menos golpes En el compu box Pero tiró con más contundencia Con más contundencia A los mexicanos A los mexicanos Saber que Probablemente Tú das menos Pero los tuyos van haciendo más daño Y yo siento que El argentino lo fue sintiendo Porque no hay un argentino cobarde No lo hay Pero ellos se dieron cuenta Que estaban de frente A un poder superior Al que habían enfrentado jamás En historia de Jeremías Ponce Yo te digo una cosa Esta es una victoria Sólida Para Salió a Matías Un hombre que ha sufrido bastante Que incluso en algún momento No se puede decir De Rafón Mató a alguien en el ring Con el impulso de sus golpes Alguien que Después de esa pelea Perdió contra Nayán Porque se sentía No estaba en las mejores condiciones Después logra volver Recuperarse mentalmente Vuelve Y el resto es historia Oye Todas las victorias han sido Por la vía del knockout Todas las victorias han sido Por la vía del knockout Pega muy duro Pega muy duro Y te digo una cosa Ponen aviso al resto de la división Esta división Que como siempre digo Que es una división bisagra Ahora está muy interesante Muy interesante Tú mencionabas el caso De la pelea de José Carlos Ramírez Contra Comi Se está negociando Para junio Esa es la otra Se está negociando Y estoy verdad Esto no es mentira La pelea de Teófimo López Contra Regis Progre No, no, no Teófimo López Contra Josh Taylor Contra Josh Taylor Perdóname Contra Josh Taylor Está Está Regis Progre También dando Por ahí Para mí es uno De los mejores Que hay en esta división Está Jack Caterall Que es muy bueno En fin Hay un grupo de peleadores Ahora en 140 Y te digo una cosa Esta es la última pelea Hablando Estuvimos hablando De De Rayan García Rayan García Esto es lo último Que vamos a ver Pues debajo de 136 Rayan García Va a 140 Va a 140 No hay otro tipo de opción Y Y yo siento Que esta división Se pone muy buena Sufrir Matías aquí Lo que ha enviado Es una onda expansiva Diciendo Conmigo Hay que contar Yo no voy a decir ahora Que Matías Le va a ganar a cualquiera Porque tampoco quiero Ser prisionero del momento Y dejarme Yo siento que Progre Es un tremendo peleador Y usted lo es Tremendo peleador Y Lo que quiero Es que esas peleas se den Ahora que Matías Es campeón Lo que yo quiero Es que No siga enfrentando A rivales Y rival Sino que vaya Por la yugular De los que están Con los buenos Se pasó como 10 meses Entrenando en México Por cierto Y le agradeció a México Estuvo mucho tiempo Entrenando en México Eso es muy bueno Aprender de otras culturas Boxísticas Aprender de otras maneras De entrenar Yo no sé Si va a haber Muchos rivales En 140 Deseosos de enfrentarse A este Boricua Esa es la duda Que tengo Al final Al final Si alguien tiene duda De enfrentar a alguien Mira que se vaya Que se vaya a jugar Cricket Que se vaya a jugar Baloncesto Aquí es Aquí es para esto Aquí es para esto Para pelear Como es la UFC En la UFC Tú no ves a nadie Si alguien pasa Es que en la UFC Hay otro código Si alguien No quiere pelear Contra alguien La gente enseguida Dice que es un cobarde Hay presión Pero hay presión De la empresa No es presión solamente Popular Es presión de la empresa Estamos para esto No estamos aquí Para esperar el momento No, no, no Estamos para esto Yo creo que La victoria de Matías Capturando el título Vacante de la UFC Es muy buena noticia Para todos los que están En este peso ¿Es invencible Matías? No, por supuesto que no Pero sin duda Ese poder Ese poder Va a mantener honesto A más de uno En esta división Y que es una gran historia ¿No? De superación De boxeo De fajarse De tener oportunidad De momento La 140 Es tan buena De momento La 140 Super ligero Junior Welter Tiene varios protagonistas Eso es muy bueno Para el boxeo Que tenga varios protagonistas Que haya figuras Puerto Rico Consigue otro campeón mundial En los últimos años Puerto Rico Que es una potencia Del boxeo Y hasta donde yo supe Seguía siendo el país Con mayor cantidad De campeones mundiales De boxeo Per cápita En el mundo Porque son una isla pequeña Puerto Rico Es muy bueno Para ellos Para los boricos Que bueno Que tienen un nuevo campeón Del mundo Ebro ¿No? Y a que par Y a Monta Será en prisión No, no, no No, no, no Al final Creo que es una Creo que es una gran noticia Ebro, ¿no? Que pueda Que pueda imponerse Y vamos a ver los otros Porque como de costumbre Y desgraciadamente Ya lo hemos Normalizado Ebro El tema De que si estás Con otra promotora No te vas a enfrentar A Mengano Y a Ciclanejo Entonces Lo normalizamos Y eso es erróneo Eso está mal En el boxeo Totalmente Jorge Ebro Totalmente Tú sabes ¿Tú sabes qué es lo triste? Lo triste Lo triste Es que Haya más gente Hablando De J. Paul Contra Tommy Fury Que de Zurián Matías Contra Jeremías Ponce Porque Mucha más gente Conoce A Paul Que a Zurián Matías En esto Tiene que trabajar el boxeo En elevar El perfil De los boxeadores Pero ¿Cómo tú elevas El perfil de los boxeadores? Con las peleas Con las peleas Con las grandes peleas Los grandes eventos Te das cuenta Si no pelean entre ellos Va a ser muy difícil Que los conozcan No conocimos A Bigol Hasta que peleó Con Canelo Mucha gente No sabe quién es Yanivet Alincanuli Mucha gente No sabe Quién es Este o aquel boxeador Porque no han peleado Contra nadie Nosotros sabemos Que son buenos boxeadores Para hasta que no Se demuestre Contra otros rivales De nivel La gente No los va a conocer Yo te garantizo Yo no tengo los números aquí Pero te garantizo Que la pelea de Fury Y Paul Fue vista por Una cantidad Diez veces superior A la gente que vio A Zubriel Matías Contra Jeremia Ponce Te lo garantizo Desgraciadamente ¿No? Porque la de Zubriel Con Ponce Era por título mundial Hay una joya aquí Ebro Hay una joya Lo tuvimos aquí el viernes Creo que hay una joya Dice Jonathan Ramírez El Chacal tuvo más golpes Contundentes con un bulto Que en sus últimas 15 peleas Ya yo no sé Qué decir De Chacal Yo no voy a criticar A Chacal Yo no puedo De verdad Vamos a Ayer vamos a traer Unas declaraciones exclusivas Que me dio Para tenerlas aquí En el show Tú vas a ver Pero te lo pide el público Algo de eso Ay Dios mío Hay un clamor Clamor popular Yo no sé Dice Nathan ¿Qué significa el cinturón De Tommy Fury? Ah dinero Dinero Sí pero un dinero Un dinero Un dinero Dice Fernando Ardán La de Heine Lomachenko Viene en camino Confirmó Heine ayer Pero no está firmada Hasta que no esté firmada Viene en camino Todo viene en camino Necesitamos que esté firmada Dice Mr. Raiden Ebro tú eres el GOAT Vicky tú eres el segundo GOAT ¿Está bien? Oye Ible El Beto que GOAT es Ebro Como dirían El Beto es una vaca ¿Una qué? Una vaca ¿Cómo que una vaca Ebro? Cacal de Tibor Sí Dice Jason Río dijo que iba a ser distinto Y dio con el primero Increíble Ay Dice Infame Subiría el versus Progrese Lo mejor en 140 Posiblemente Posiblemente Dice Yuri lloró Fury lloró más Que cuando Ebro Va a pesarpar La última croqueta Dice Andy Roque Vikingo Si no pelea Wilder versus Garo ¿Quién será? Vi un tal Manuel No Andy Ruiz Manuel no Yo no me digo Manuel Tiene que ser Andy Ruiz ¿Será Manuel Chal ese? No sé Mamushar Dice Álvaro Ebro ¿Por qué no se dice Cuántos pay per view Se venden en el UFC Los numerados? Porque ellos no tienen Por qué la información esa No tienen por qué La información Ellos tienen una cláusula Que es muy complicado Al final se sabe Pero no al momento Es muy complicado Dice Nathan Con todo respeto El único coach Vuelve el sábado Para que lo sepan Vamos a estar Desde el miércoles Aquí teniendo cosas En el canal En el Vikingo Yo creo que hemos Hemos recorrido El espectro De todo el fin de semana Recuerden que A partir de mañana Comenzamos con una cobertura Extensa De la UFC Y que estaremos viajando Viajando Que el miércoles Vamos a estar Desde el Apex Center Enviándole las entrevistas Trataremos de hablar Con todos los protagonistas Las imágenes De John John Para que vean físicamente Cómo está John John Y por supuesto Todas las interacciones Es una semana muy compleja También estaremos Dios mediante En el gimnasio Del maestro Ismael Salas Y nada Muchas cosas buenas Que vienen en camino Dice por aquí Adonis No es lo mismo Boxear contra un peleador De MMA Jugador de NFL Que contra un boxeador Profesional Como Tony Fury El guaso dice El chacal de la carrera En vez del chacal De la trompeta Dice José Messi le va a robar No, no Lo va a robar Ya, déjale tranquilo Que gane su debes Dice Jonathan John John Lo va a someter Javier Noski dice Si ves a Valentina Ebro Dile que la amo Se lo vas a decir Como cosa tuya Alexa Grasso Por aquí Dice Jason Cuidado con John John En la vega Bueno Mientras no se ponga Violento Ebro No hay problema Alain Buen viaje a los dos Gracias El martes a la misma hora Sigan dándole like Al video por favor Sigan suscribiéndose Aquí ahora mismo En Jorge Ebro Cerebro en los deportes Y Eduardo Barcer El vikingo En YouTube Y por supuesto En Facebook Señoras y señores Además El podcast Que ya lo tienen Automáticamente Apple Podcast Vayan para allá Suscríbanse Nos dejan su comentario Jorge Ebro Que le den like Como es la historia Arriba Like para arriba